Y el otro partido España finalmente pudo ganar, no con goleada como lo esperaba mucha gente, pero consiguió el triunfo y es lo más importante, derrotó dos goles por cero a la representación de Honduras que vendió cara a la derrota, se puede decir que cayó con la vista al sol, peleando muy bien el equipo hondureño, sino lo ofensivo, si bien parado en la defensa para evitar que el conjunto de España le anotara varios goles en este partido. Así que un 2 a 0 que fue muy poco para lo que se produjo en el terreno de juego, pero también meritorio para el conjunto de Honduras. David Villa estuvo a punto de convertirse en el segundo jugador que anotaba tres goles en esta Copa del Mundo para empatar a Gonzalo Higuaín, no lo logró, pero se quedó con dos goles, el guaje, el nuevo jugador del Barcelona. Mañana ya los partidos son al mismo horario, ya para definir primero y segundo lugares en el grupo B. Los partidos México-Uruguay, un empate clasifica a Luton si llegaría afuera a Francia-Sudáfrica, si pierde México, si pierde Sudáfrica, mejor dicho, el equipo de Uruguay y gana Francia, puede quedar eliminado uno de estos dos equipos, por lo que se ve y se vislumbra que el empate puede pintarse en cualquier momento en este partido. Y por último, en este grupo, Francia contra Sudáfrica, la despedida ya del país anfitrión, que tiene una leve también esperanza de clasificar si le gana por goleada a Francia y esperar que Francia o la representación de México pierda. En el otro grupo también se cierra el grupo B, partidos interesantes, Nigeria frente a Corea del Sur, Nigeria con pocas posibilidades de clasificación, obviamente ya con la cuesta muy, pero muy arriba, Corea del Sur no digamos y Grecia frente a Argentina, Grecia se la va a jugar frente al equipo argentino, va a tratar de ganarle a Argentina para asegurar su pase a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Así que son los partidos de este martes, sigan en compañía de www.periodico.com.gt-sudáfrica para seguir con los mejores resultados, las mejores entrevistas, la mejor información y los partidos en vivo aquí en el periódico.com.gt-sudáfrica.